Este sábado se llevará a cabo un esperado desfile en La Barra, Uruguay, que contará con la presencia de reconocidas personalidades del espectáculo. Sin embargo, el evento se vio empañado por un giro inesperado cuando Millet Figueroa, la modelo peruana, canceló su participación en el último momento, generando una considerable molestia en la organización. El primer indicio de este escándalo en la temporada de Punta del Este fue revelado por el notero de Socios del Espectáculo, quien señaló que una figura famosa que había confirmado su asistencia al desfile decidió bajarse en el último momento. Aunque no mencionó directamente el nombre, rápidamente se sospechó que se refería a Millet Figueroa. Según el reportero, todos los detalles para la participación de Millet ya estaban arreglados, desde la reserva de hotel hasta el traslado, considerando que la modelo se encuentra actualmente en Buenos Aires. La baja de Millet no solo implica su ausencia en el evento, sino también la no participación de Marcelo Tinelli, quien tenía planeado acompañar a su pareja en esta ocasión. Walter Leiva, del programa de espectáculos, explicó que la razón dada por la actual pareja de Marcelo Tinelli para cancelar su participación en el desfile fue una lesión que sufrió en la pista de Bailando. Sin embargo, dejó entrever que podría haber más detrás de esta decisión, insinuando que hay aspectos no revelados en esta historia. Los organizadores expresaron su descontento ante esta noticia y solicitaron explicaciones a Millet Figueroa. Se esperaba que la modelo enviara un video pidiendo disculpas y explicando las razones de su ausencia, pero hasta el momento de la información proporcionada, la grabación no había sido enviada. Desde el estudio, se sugirió que la presencia de Millet podría haberse utilizado como estrategia de convocatoria para promocionar el desfile, lo cual generó especulaciones sobre la autenticidad de su compromiso desde el principio. Mariana Bray expresó comprensión hacia la solicitud de explicaciones de los organizadores, enfatizando la importancia de asumir responsabilidad en este tipo de situaciones. Paula Varela, al recordar la descompensación de Millet durante la grabación del día Leti, Bailando, detalló que la modelo enfrenta un problema cervical y que no está segura de poder continuar en el programa. Este problema de salud podría estar afectando no solo su participación en el desfile, sino también otros compromisos laborales. A ver, ella venía para participar, hablo ya en pasado porque ahora les voy a contar bien la noticia. El sábado aquí hay un desfile en un importante shopping en La Barra, ¿ok? Madrina, Pampita, como todos los años. El año pasado además condujo Guandanara. Este año no va a ser de la partida. Va a haber otras dos co-conductoras. Ya llegó Karina Gelinek, va a ser parte de este desfile y va a conducir un rato. También lo va a hacer Lopi Tesouro. Y ella, sí, tal cual. Se va a perder. Pero bueno, hoy va a estar haciendo prueba de vestuario. Es un clásico, Karina. Vamos a estar buscando a Karina para cerrar un poquito de varias cuestiones. Lo cierto es que ella había confirmado su presencia aquí en Punta del Este. Y entonces... Que iba a ser parte del desfile de una de las marcas. Sí. Pero ayer por la tarde llamó para avisar que no va a venir. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No. ¿De quién estamos hablando? Y el escándalo tiene que ver porque ya estaba todo arreglado. Imagínense la reserva del hotel, el traslado, absolutamente todo porque está en Buenos Aires. Y adujo que para mí hay algo más acá. No sé qué pasará cuando les dé el nombre. Hay gato encerrado. Ustedes también van a sacar con genura. Es biche siempre. Hay gato encerrado, Mariana. Sí, para mí hay gato encerrado. Sí, bien. Porque se lesionó. ¡Ah! Y no lesionó. ¡Ay, pobre! ¿Iba con el novio famoso ella? A causa... Y claramente, claramente... Venían en combo. Es lo que se esperaba también. Claro. Pero apareció una lesión por el trabajo que tiene y avisó que no va a venir. Hay mucha bronca porque ya se la había anunciado, ya se le había dicho que ibas a contar con la presencia de ella. Así que le pidieron que por favor mande un video pidiendo disculpas y explicando la razón por la cual no va a estar presente. La manda el certificado médico. Mandó el video. Es que se lo habrá usado para la convocatoria, por eso. Todavía no. No lo mandó el video. O sea, no va al desfile y le piden un video explicativo. Claro, se te cargo. Explicá por qué no, porque se queda mal la gente que se promocionó. ¿Y quién es la famosa que se bajó de este desfile? Por favor, Wally, estamos con el corazón y la boca. Exactamente. La famosa... Sí. ...que canceló su participación aquí en este desfile... Es Milet Figueroa y no sabemos si hay algo más. ¡Ay, Milet! ¡Ah, Milet! ¡Ah, Milet! ¡Ah, Milet! ¡Ah, Milet! Pero así que eso... Y Milet, sí, está con una distinción cervical, está con un problema cervical. De hecho, no sabe si va a poder continuar en el bailando donde ella está. Tuvo como una descompensación en el medio de una grabación y después fue con Furman, la atendió y le dijo que tenía como un problema en la cervical, como se llaman, las vértebras. Así que, bueno, está como complicada. Sí, y entonces... Pero no va a ir a Punta del Este, compañero. No va a Milet Figueroa y ya cerraron todo. Sí, bajaron el telón. Ya cerrando todo, chicos. Se acabó Punta del Este. No, están yendo, están cancelando el desfile. Pero que no haga video, mejor que no haga video, queda peor. Chicos, pero es un artilugio, la contratan a ella porque saben que tiene que ir con su pareja, entonces la pareja va gratis. Él no va gratis, no. No, bueno, ¿cómo no haber acompañado? Pero que es un anzuelo, Milet, entonces, para que vaya él.